El primer regidor de la comuna provincial y militante del movimiento de Lirio Espinosa, Fernando Rojas, sostuvo desconocer las razones del por qué su homólogo, Luis Sánchez, renunció al cargo del secretario general del partido. La documentación aún no llega a sus manos. El día lunes espero tomar conocimiento en forma oficial y pronunciarme responsablemente respecto a este hecho. ¿Cómo podría ser la persona que discute? Todavía no hemos evaluado, ¿no? No se ha evaluado. Hay un procedimiento que tiene el movimiento, como toda organización política, ¿no? Tiene sus estructuras, tiene sus estatutos, tiene su proceso eleccionario. Además explicó que la renuncia de la regidora Milagros Mantilla tiene que ver por problemas de salud. En todo caso afirmó que el partido tomará la mejor decisión sobre dichos cargos dejados por ambas personas. Creo que los que hemos asistido a las sesiones de consejo hemos visto un problema de salud de la regidora Milagros Mantilla. Ustedes saben que cuando una persona tiene un problema de salud siempre está en primer lugar la instancia a preservar su salud, ¿no? Ese es un tema que a uno le implica, le puede implicar tomar algún tipo de decisiones. Pero la salud es importante, ¿no? En todos, en todos, más que todo. También, igualmente, pensamos el día lunes que debemos conocer todos los detalles. En las próximas horas el partido de Lidio Espinosa evaluará las razones del porqué la renuncia de ambos militantes. ¡Justicia para el Lidio! ¡Justicia para el Lidio! ¡Justicia para el Lidio!